IESS Yeeeeee Espera que? por que tengo esta skin? por que me llamo ko ko ko? Por que mi nivel es 1? a ver a ver a ver a ver pero que acaba de suceder espero que no este pasando lo que estoy pensando Queu? porque todas las armas estan para comprar? que acaba de suceder gente? No, no te lo puedo creer ¿Qué? ¿Cómo que tengo que superar niveles para obtener estas armas? No, a ver, los carros No te lo puedo creer, gente, miren, ¿por qué tengo que comprar todo? No, cracks, miren, tengo que comprarme otra vez todos los monstruos No puede ser, cracks, acabamos de perderlo todo Así que no toca más remedio que empezar otra vez Sí, gente, como acaban de ver en el título en el video de hoy Vamos a hacer como un tipo de desafío o reto en el que tendremos que llegar de nivel 1 a nivel 100 en Chicken Gun, gente Pausa Aquí quiero aclararles algo, en realidad tuve que llegar hasta el nivel 200 Y si quieres saber por qué, aquí les va la razón Y tenemos dos objetivos Colocarme mi skin normal y comprar el arma más cara del juego Que actualmente es el Sniper Laser, gente Que como ven cuesta 1.990 y yo tengo 10 moneditas, gente Pero bueno, entonces te preguntarás ¿Qué es lo que vamos a hacer para conseguir llegar a nivel 100 y conseguir más de 2.000 monedas? Pues obviamente darles a unas partidas de este juego para así conseguir las monedas, gente Así que empecemos con este gran reto Empezaré dándole, gente, con el modo carreras Vamos a hacer nuestra primera carrerita Empezando desde cero en el Chicken Gun Así que ahí vamos Antes de empezar mi primera carrera Solo me dieron la elección de escoger esta moto blanca La moto básica del juego Así que lo tuve que escoger Ok, mis cracks Ahí va iniciando nuestra carrerita Y vamos a full, gente ¿Se imaginan que nuestra primera carrera quedemos en primer puesto? Así que sería, la verdad, bastante chévere, gente A ver, veamos qué tal nos va Bueno, como yo ya tengo experiencia en el Chicken Gun A pesar de que estoy usando vehículos que son malos como esta moto blanca Digamos que igual ya domino muy bien esto, brother Ok, vamos, vamos a darle Por lo menos vamos a intentar quedar en cuarto puesto Ok, miren Ahí como que la posición no se decide bien en qué puesto estoy Porque, a qué, de que me supero los panas A ver, miren, segundo puesto, eh A ver, vamos a ver si terminamos esta carrera en segundo puesto No, no te choques, brother A ver, ahí acabamos ¿Qué? No, pe mano Pero si ya había quedado en tercer puesto ¿Qué fue? ¿Por qué pasé al cuarto? Jejeje Bueno gente, primera carrera del video Ganamos 51 monedas y 102 de experiencias Muy bien Al terminar mi primera carrera tenía de nivel 4 Un resultado decente Pero me había olvidado de algo importante Cambiarme el nombre Así que me cambié el nombre Y le dimos a por la siguiente carrera Para mi segunda carrera Rumbo al nivel 200 Esta vez me tocó en una donde era solo de autos Así que me escogí la patrulla Y aquí les dejo con la carrera Damos esta vueltita Vamos a derrapar para... Bueno, este vehículo no derrapa muy bien, eh No derrapa muy bien Y aún así estoy siendo uno de los primeros Seguimos por acá dando nuestras vueltitas Miren, ahí sí por fin acaba de derrapar mi auto Vale, estamos muy cerca de la meta Ahí llegamos Y miren En esta ocasión quedamos segundo puesto Solo de 4 jugadores Y ganamos 40 monedas No está tan mal En este punto me di cuenta que ya estaba en nivel 6 Poco a poco íbamos subiendo Quizás lento, pero seguro Después me di cuenta que ya podía hacer mi skin completa en Chicken Gun O bueno, por lo menos para que la gente me reconozca Entonces me compré la gorrita Los zapatos Los lentes El pisco Y de ahí sé que se venían como quizás más de 100 carreras Para poder llegar al nivel 200 Así que sigamos Después de terminar estas 4 carreras Me di cuenta que ya tenía el dinero suficiente Para poder seguir haciendo mi skin Empecé por supuesto colocándome las dobles espadas Después este lanza humos Y esta pequeña cosa que parece una radio Y ahora sí Proseguí con las carreras Debo decir que en casi la gran mayoría de carreras que hice en el video Obtuve resultados decentes Y casi nunca quedaba en último puesto O me pasaban cosas raras durante la carrera Y de hecho todo parecía ir muy bien Hasta que en una carrera decidí escogerme este auto Ya que no lo había probado Pero cometí un pequeño error con este auto Ya que sí, sabe dar muy buenas vueltas Pero en una de esas sin querer no calculé bien Y di una vuelta cuando ya era demasiado tarde Así que como resultado Me estrellé contra un muro Después no pude controlar mi auto Y terminé encima de esta pared de ladrillos Que tiene el mapa Sin posibilidad de salir Pero bueno, son cosas que suceden Y bueno, seguí haciendo carreras cheveralnazas Hasta conseguir mi primer objetivo Que era llegar al nivel 50 Así que aquí les dejo con mis carreras Lamento interrumpirles Pero después de haber hecho la carrera que acaban de ver Me di cuenta que ya había ganado Unas buenas monedas Como para comprarme un vehículo mejor Entonces decidí comprarme el autobús escolar Te preguntarás por qué Porque siempre obtuve mejores resultados Con este vehículo Y vaya que sí me fue mejor Y cuando menos me lo esperé Ya estaba en nivel 62 Y vamos bien por ahora Aunque cuando le di a por la siguiente carrera Me tocó en uno de mis mapas menos favoritos para hacerlo RBP Track 3 Este mapa muy aparte de ser extenso y muy largo A veces no funciona bien Puede ser de que termines de cruzar la meta Y no te contabiliza las vueltas De verdad algo bastante molesto de este mapa Pero bueno Lo bueno de ser un gran mapa enorme E incluso algo difícil de pasar Ganas una buena cantidad de monedas Y bueno Después me compré la bicicleta Lo cual le considero el vehículo Solo de dos ruedas más rápido del juego Y después me compré esta moto Que tiene estilo como futurista Y esta otra moto de color verde Para después seguir con las carreras Ah y si Vaya forma de estrenar mi bicicleta en una carrera Y para colmo Cuando yo seguí haciendo esta carrera Mi bicicleta se atascó en la pista Sin posibilidad de seguir Y ya no pude salir Así que la única solución Era salirse de esta partida Pero bueno Esto nos pasa a cualquiera en una carrera Y bueno Ya después de haber hecho esa carrera Seguí haciendo más carreritas Obteniendo mejores resultados Y lo mejor Es que casi nunca quedaba En último puesto Siempre me mantenía Por lo menos Entre los cinco mejores Creo yo Que fue por mi experiencia En carreras anteriores Que ya había hecho En el Cheat Ken Gang Y si por te lo preguntabas Ya estaba en nivel 79 Ya no quedaba mucho Para el nivel 100 Y finalmente Había conseguido Mi objetivo De llegar al nivel 100 El objetivo Que tenía planeado Antes de hacer el video Pero me di cuenta De algo Aún no podía Comprarme El Sniper Laser Me faltaban Muchísimas monedas Todavía Para poder comprarlo Así que Tuve que seguir Haciendo carreras Hasta llegar Al nivel 200 Para por fin Obtener esta arma Así que Sigamos gente Bueno En realidad Ya me había aburrido De seguir jugando carreras Así que jugué El segundo modo Que te hace ganar Más dinero En el Cheat Ken Gang Elite Squad Bueno Aunque no lo hice De la forma adecuada Ya que utilicé El bug De agarrar al batimóvil E irme Hasta donde está El helicóptero Para subirme Es un truquito Con el que Por cierto Te puedes ahorrar Mucho tiempo Después Así de rápido Le he dado A otra partida Más Para ganar Más monedas De forma rápida Después Le di A otra partida Más Y pues bueno En la cuarta partida Ya decidí hacerlo Un poquito más justo Así que me metí A una partida Donde haya más jugadores Para pasarnos El Elite Squad Juntos Después Subirnos al helicóptero Y ganar Nuestras monedas Y bueno Después de haber jugado Estas cuatro partidas Ya estaba en nivel 131 Decidí entrar un ratito A la tienda Pero me di cuenta Que faltaban Muchísimas monedas Todavía Para poder comprar El Sniper Láser Así que Decidí seguir jugando Carreras Y bueno Tras terminar Esta serie de carreras Al salir de la partida Me di cuenta Que ya había llegado Al nivel 200 Y no solo eso Sino que cuando me metí Al store Me di cuenta también De que ya podía comprar El arma más cara Del mundo El Sniper Láser Así que Lo hemos comprado Y bueno Este gran desafío Había llegado A su fin Hemos cumplido Con nuestros objetivos Llegar al nivel 200 Y obtener El Sniper Láser El arma más cara Del juego Así que la verdad Ha sido Un gran desafío Lo que hemos hecho En este video Gente La pasamos Bastante chévere Para ya no alargar Más este video Lo dejaré Hasta aquí Si te ha gustado No olvides De suscribirte Al canal Muchísimas gracias Por ver El video Hasta aquí Soy Uniócrack Y nos vemos En un próximo Vídeo Adiós Adiós ¡Gracias!